Chur con The Wild Gamer, es viernes, vale, y como todos los fines de semana vamos a por la localización y el inventario, pero antes nos dicen Sigue subiendo de nivel el búnker de ser a fin de ello para desbloquear recompensas adicionales, las hogueras se encenderán del estandarte y el valor adicional volverán al crisol la próxima semana Y también coloca la bomba y derrota a rivales en cuenta atrás y enfrentamiento, claro que sí, dale caña Este fin de semana se encuentra en la plataforma en Titán, vale, junto al muelle de carga 3 y este fin de semana nos trae lo siguiente, por cierto En cuanto al mapa de las pruebas de Osiris, este fin de semana son las tierras oxidadas, el tercer nubomapa que ha venido con esta temporada Así que tenerlo en cuenta bastante, bueno, ya veremos como va, ya veremos como va, porque como el resto también tiene su truquillo Y la verdad que los últimos fines de semana ha ido estando aún más chunga la cosa, y no me refiero por los hackers, vale La gente está empezando a darle más caña también Luego en cuanto al armamento de Chur, tenemos Conejo de Jade, no es el que más recomiendo, los exploradores están bastante mal Ahora mismo en el juego, pero sigue funcionando bastante bien con las ventajas que tiene Tiene Momento 100 y Destino de los Necios, que hace que los disparos sucesivos al cuerpo bonifiquen el daño del siguiente disparo preciso Y la munición vuelva al cargador Creo que no hace falta dispararle al cuerpo y luego a la cabeza, me parece que todos los tiros a la cabeza ya empiezan a contar con esa ventaja Me parece, no os lo puedo confirmar ahora mismo Pero bueno, no está mal, vale, si sabes usarla, es de alto impacto, poca cadencia, eso sí, hay que tenerlo en cuenta Pero, como os digo, en general los exploradores ahora mismo no cunden mucho Luego el sexto coyote le otorga una doble esquivada a los cazadores Sencillo, pero útil, vale, ahí lo tenéis, tanto es bueno para PvE y PvP Luego tenemos Corazón del Fuego Sacrado para Titanes con Horno Solar Que mejora la velocidad de recarga de las habilidades solares Así que os cunde llevar alguna solar, si no, no os va a servir de nada Y mejora notablemente la velocidad de recarga mientras tu super está cargada Ambas ventajas se notan bastante, no es el que más uso Porque no suelo usar subclases solar, pero si vais a usarla es un buen exótico Y finalmente tenemos estabilizadores geomagnéticos para hechiceros con bastante cerca Que hace que cuando la energía super de alcance caótico, la super del camino del centro Está casi llena, sprintarla termina de llenar y causar daño a enemigos Perdón, causar daño a enemigos aumenta la duración de esta super Fue de los primeros que utilicé, me parece que vinieron así con los renegados Y son muy notables, la verdad, si usáis esa super, sobre todo en PvE Os cunde llevar estas botas en particular Y luego recordad también que los engramas isocrónicos, los exóticos estos Os dan de hasta equipamiento de daño 3, vale, si os falta cualquiera pues podéis obtenerlo con esto Solo recordad usar la clase con el que os falte el exótico, con el que queráis el exótico básicamente Dicho eso, ya hemos pasado por todo, vale, suerte en las tierras oxidadas con las pruebas de Osiris Y como siempre, voy a estar haciendo directo más tarde, vale, no sé si justo ahora O después de que os suba otro vídeo que estoy preparando, vale, pero vais a ver directo hoy Como todos los viven, así que atentos a Twitch, tenéis link abajo en la descripción Y dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, suerte de nuevo en las pruebas, vale Espero que os vaya bien la vida, bendiciones Decidle a vuestra manera que la veréis, lavados las manos y todo eso, vale Adiós ¡Gracias!